Hola, los saludamos nuevamente desde las instalaciones de CHEC Grupo EPM en la estación Uribe. Hoy me antojé de conocer el nuevo vehículo eléctrico de nuestra empresa y por supuesto ustedes no se pueden quedar atrás. Los acompaño a que conversemos con Juan Camilo Arias Buitrago, quien hace parte de la iniciativa de movilidad sostenible de la empresa. ¡Vamos! Hola Juanca, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo vas? Bien, ¿qué estás haciendo? André, estoy terminando de cargar nuestro carro 100% eléctrico, el cual compramos hace poco porque CHEC es una empresa comprometida con el medio ambiente. Te invito a que demos una vuelta y conozcas un poco más de lo que hacemos desde hoy. ¡Claro que sí! ¡Ya mismo! ¡Vamos! Bueno Juanca, cuéntame, ¿en qué carro estamos? Bueno André, hoy estamos en nuestro carro PYD-5. Este carro tiene una autonomía de 400 kilómetros, es un carro de marca china, el cual tiene una batería que da capacidad de 47.5 kilovatios de carga. Bueno, para las personas que no son tan expertas en movilidad eléctrica, más o menos, ¿qué distancia podemos recorrer en este carro? Bueno André, te cuento, nosotros tuvimos una experiencia de que cuando íbamos a tomar la decisión de compra de este carro, nos dieron un test drive de este vehículo, el cual nos trajeron rodando desde Medellín y llegó sin ningún problema hasta nuestra oficina, pues acá en CHEC, Estación Uribe. Entonces, por el tema de autonomía no hay ningún problema. Desde ahí estamos bien, después el carro se cargó acá, llegó como un 30% y se regresó a Medellín, después cargaba al 100% y no tuvo problemas en su regreso. Tenemos que ser un poco conscientes de que por la topografía nuestra va a bajar un poco el tema de la autonomía, porque sabemos que tenemos que subir un poco de faldas, pero también así como las subimos, vamos a descenderlas y al momento de descender estos vehículos regeneran energía, ya sea frenando o descendiendo.